buenas cómo están vamos al punto en este vídeo vamos a conectar lo que es un router de este tipo de router troncal a lo que es un switch que nos va a permitir después justamente conectar a través de este switch ciertos equipos que nos va a permitir armar una red de tipo LAN bien qué conexión vamos a utilizar analicemos un poco el router en este caso vemos que el router en la configuración cuenta con dos interfaces de tipo fast ethernet que cuando vamos al switch en la configuración también vemos que tiene el mismo tipo de interfaces entonces todas interfaces fast ethernet por lo que podemos utilizar justamente un cable de par trenzado para poder realizar la conexión vamos a poner o colocar en este caso el fast ethernet 0 y acá vamos a colocarlo en el primer enlace que tiene disponible qué ocurre acá que no hay una conexión física pero obviamente falta lo que es la configuración básicamente de esta red de lo que es este pequeño enlace donde tenemos que levantar básicamente esta interfaz fast ethernet como es una interfaz de fast ethernet estamos hablando que de este lado de la red va a haber una red de tipo LAN por ende vamos a usar la red de clase C 192.168.0.1 generalmente la uno para indicar la puerta de enlace a la red recordemos que el router va a separar o dividir redes y vamos a levantar justamente la interfaz ahí vemos que está empezando a levantar esa interfaz obviamente el otro lado del switch lo que vamos a tener conectado es un dispositivo final en este caso una apc que también vamos a conectar a través de lo que es el par trenzado en este caso podemos usar el fase 3 0 2 del switch y el fase ethernet el puerto que va a tener la máquina como tal fíjese que está levantando los puertos en este caso y para lograr básicamente la comunicación si queremos con revisar acá tenemos sin progres falla porque no tiene digamos una una señal de llegada que nos permita revisar el que tenga información relevante para poder enviar desde el switch pero desde el equipo necesitamos justamente lograr esa configuración vamos a la parte física si vemos ahí a través del fast ethernet nosotros podemos configurar justamente lo que son o lo que es en este caso básicamente la interfaz de conexión donde va a ser la red 192 168.0 un todos va a ser este equipo recuerden el router tiene la 1 está más cara de subred y además tenemos que configurar si lo que es el default gateway que es la justamente con dirección del router le va a permitir salir hacia el exterior a este equipo y cuando tenemos la configuración acá es una configuración que podemos hacer mismo desde este este lado fíjese como tenía abierto acá no quedó bien configurado esto vamos a volver a configurar 192 168.0.1 perdón punto 2 más cara subred ahí quedó vamos a el gateway 192 168.0.1 ahí quedó bien ahí tendríamos entonces la configuración vamos al desktop y ahí nos quedó esa configuración si podemos hacerlo por acá o podemos hacerlo por acá que nos provee la interfaz para poder realizarlo más fácilmente bien fíjese que nos quedó la dirección ip02 con esa marca subred y el default gateway que es la salida de la información o de los paquetes de esta máquina de esta pequeña red hacia el exterior entonces ahora vamos a probar esto la conexión del equipo hacia el router y vemos que la conexión es exitosa probamos al revés y vemos que también es exitosa bien esto fue como conectar un router un switch y un equipo espero que les sirva no te olvides de darle like suscribirte y nos vemos la próxima